de los mexicanos. Son testimonio vivo y auténtico de las principales luchas históricas. Resumen los principios y valores que dan sentido y rumbo a la nación, con libertad, justicia y soberanía. Los hechos históricos que dieron a nuestros símbolos patrios propician que se busquen actividades para reforzar los valores y el respeto hacia ellos. Es por ello que hoy, 12 de septiembre del año 2016, nos reunimos frente a este Palacio Municipal de la Rueca Ciudad de Zacaposla para llevar efecto las guardias a los símbolos patrios, fortaleciendo nuestra identidad como nación, siendo el preámbulo a las festividades patrias que nos llevarán a la celebración del grito de independencia que diera al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. ¡Vai! ¡Vai! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy dan inicio las guardias. En toda la entidad poblana, la dirección de educación física en su plan estratégico dentro de las actividades cívicas programa estas guardias a los símbolos patrios para rescatar un tanto la nacionalidad entre los mexicanos. ¿Es importante fomentar los valores patrios en los pequeños? Claro que sí. Yo creo que no nada más en los pequeños. En la sociedad en general es importante fomentar los símbolos patrios. Cada pueblo, cada nación se identifica en algún símbolo. En la mayoría de los casos es su bandera, el himno nacional. Sí, pues nosotros no somos la excepción. Tenemos a nuestros tres máximos símbolos patrios que es la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Dan inicio a las nueve en punto con lo que es honores? A las nueve en punto iniciamos. Tratamos de ser siempre puntuales para respetar la puntualidad de las instituciones y pues la mayoría de las escuelas de todos los niveles se suman a estas guardias y estaremos terminando como eso de las 1.30 de la tarde. ¿Empieza el ayuntamiento? La primera guardia la hizo el ayuntamiento, el presidente municipal y su cuerpo de regidores. ¿Ahorita vienen más o menos cuántas escuelas han de participar? Son 19 escuelas las que participan en este momento, con dos guardias cada una. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente unas 40 guardias por el día de hoy. ¿Serían hasta cuándo estarían? En el municipio de Zacaposla solamente se realizarán las guardias a los símbolos patrios este día 12 de septiembre. Mañana ya no. Mañana ya no. En todas las demás municipios se están realizando estas actividades. Algunos ocupan un día, otros dos días, pero bueno, se aplican en otras partes del estado.